Esta es la mejor película de terror que he visto en 2022 y te recomiendo ampliamente verla ahora mismo. Está disponible en Star Plus, pero si no cuentas con este servicio sígueme en Instagram y mándame DM para ayudarte a poder verla. La película comienza presentándonos a esta chica llamada Tess, quien tiene una entrevista de trabajo y alquila una propiedad por medio de Airbnb. Al llegar al lugar se da cuenta de que la llave no está en la caja de seguridad, por lo que decide llamar a la compañía para informar de este problema. En este momento Tess se da cuenta de que en la casa hay alguien. Extrañada por este suceso decide tocar y sale nada más y nada menos que Bill Skarsgård, quien en esta película interpreta a Keith, quien le dice que él también ha alquilado la casa por medio de otra aplicación. Los dos, bastante extrañados por lo que ocurre, deciden pedir una explicación y Keith invita a pasar a Tess mientras que arreglan el imprevisto. La chica, bastante insegura, duda sobre pasar la noche en una casa con un desconocido, pero después de intentar alquilar un cuarto de hotel y de que Keith le informara de que había un evento en la ciudad, se da cuenta de que su única opción será compartir la propiedad. Comienzan a charlar y posteriormente Keith le ofrece a Tess quedarse en la habitación mientras él duerme en el sofá. Tiempo después, nuestra protagonista se da cuenta de que la puerta de la habitación estaba abierta. Sale a investigar y escucha que Keith está teniendo una pesadilla. Tess vuelve a la cama y a la mañana siguiente va a su entrevista. Cuando vuelve a casa, un vagabundo comienza a gritarle y a perseguirla. Ella, muy asustada, corre a la casa y cierra la puerta. Después de este incidente, decide empacar sus cosas e irse lo más rápido posible de ese lugar, pero antes de salir de la casa, decide pasar al baño. Pero no hay papel higiénico. Decide bajar al sótano a buscarlo. Cuando vuelve a subir, la puerta se cierra dejando a la chica encerrada en este aterrador lugar. Mientras busca una salida, se encuentra con una cuerda que abre una puerta secreta. Después de inspeccionar un poco, se da cuenta de que hay una habitación en el lugar. Y por si fuera poco, hay una cámara y un balde. Lo que nos da una rápida idea de para qué pudo haberse utilizado este lugar. Asustada, sale corriendo y por una ventana logra ver a Keith. Le pide ayuda y así logra escapar del sótano. Tess entra en desesperación y quiere irse de inmediato del lugar. Keith está bastante confundido y decide ir a investigar el lugar. Tess espera pero no escucha a Keith. Y como tarda bastante en regresar, decide bajar a buscarlo. Vuelve a entrar en el pasadizo, pero no hay rastro del chico. Y es aquí, en donde se da cuenta de que hay otra puerta más. En donde hay unas escaleras que llevan a un sitio aún más profundo. Tess no intenta bajar hasta que escucha gritar a Keith. Así que se arma de valor y baja. Tess lo encuentra y este le dice que alguien lo mordió. Que hay algo o alguien más ahí abajo. Y entre charla y gritos, aparece una mujer enorme de un aspecto monstruoso y deforme. Quien mata a Keith, golpeando su cabeza contra el muro. Por otra parte, se nos presenta a AJ, interpretado por el actor a quien ya habíamos visto en otras cintas, como Jeepers Creepers. AJ se ve bastante feliz, manejando su deportivo y cantando alegremente. Pero esto cambiará drásticamente cuando reciba una llamada en la que le informan que una compañera le ha acusado de abuso, por lo cual perderá su trabajo. Gracias a esto no tendrá ingresos, por lo que su asesor financiero le recomienda vender algunas propiedades para poder pagar sus gastos y pagar su defensa en los juicios. Y una de las casas que tiene dentro de sus propiedades es justamente la que habían rentado Tess y Keith. Cuando AJ llega a la casa, se da cuenta de que hay cosas, por lo que llama a la compañía que se encarga de rentar la casa para preguntar si alguien se está hospedando allí. A lo que le responden que no, que hace varias semanas nadie ha rentado la casa. A la mañana siguiente, AJ decide bajar al sótano y descubre el pasadizo. Podríamos pensar que esto le asustaría, pero en su situación, él rápidamente piensa que entre más metros disponibles, más dinero le darán por la propiedad. Así que, armado con un flexómetro, comienza a medir el sitio. AJ sigue y sigue, hasta que llega a una habitación bastante extraña, en la que hay una televisión con un programa sobre madres amamantando a bebés. Es aquí, cuando alguien comienza a jalar la cinta del flexómetro. AJ por fin se asusta y comienza a correr por los pasillos, hasta que se encuentra con Tess. Rápidamente la cinta vuelve a dar otro giro, y se nos presenta a Frank, un sujeto que habitaba la casa en los años 80. Va al supermercado a comprar cosas para un parto, pañales, sábanas, etc. Posteriormente, se disfraza de un asistente de mantenimiento, y se cuela en la casa de una chica a quien acosaba. Quité el seguro de la ventana de su baño. Esto no tiene tanta relevancia en este momento, pero más adelante lo comprenderás. Regresamos a la actualidad, en donde AJ y Tess siguen platicando. Tess le dice a AJ que haga lo que ella, ya que la mujer que está ahí abajo con ellos simplemente pretende que sean sus bebés. AJ no hace caso, y la monstruosa mujer se lo lleva. Tess logra escapar mientras la mujer está ocupada intentando amamantar a AJ, y el vagabundo que la había perseguido le ayuda a salir por la ventana. El hombre le dice que el barrio es peligroso, que se vaya y por favor que nunca vuelva. Tess le comenta que hay alguien más allá abajo y que tiene que ayudarlo. Así que busca ayuda de la policía, pero se encuentra con lo que tendríamos en Latinoamérica en cualquier esquina. Dos policías ineptos que la tachan de drogadicta y deciden no ayudarla. Mientras tanto, AJ logra escapar, llegando a otro cuarto en donde nos encontramos a otro hombre anciano. El anciano le pide algo de una mesita que está cerca. AJ no entiende, así que le acerca la mesa completa. AJ inspecciona el lugar, y se da cuenta de que hay cintas de VHS que tienen nombres de chicas. Reproduce una, y se da cuenta de que el tipo era un depravado que secuestraba y abusaba de sus víctimas, mientras grababa todo. Y es aquí, cuando nos damos cuenta de que ese anciano era Frank, el tipo que había ido al supermercado por pañales y quien se había colado a la casa de una chica en los años 80. Frank toma un arma que estaba en la besita que AJ le había acercado y se suicida frente a él. Ya en la noche, Tess decide subir a su auto y comienza a pensar si debe marcharse o ayudar a AJ. Mientras lo piensa, la mujer monstruosa del sótano sale de la casa. Tess da vuelta a su auto y la arrolla. Tess aprovecha la oportunidad para entrar a buscar a AJ, pero este, bastante asustado, le dispara con el arma con la que Frank se había suicidado. AJ le pide perdón, y ambos salen de la casa mientras este le dice que lo perdone, que fue un accidente. Juntos intentan escapar y se encuentran con el mendigo, quien les dice que pasen a su refugio, que ese es el único lugar seguro en el vecindario. Aquí, el vagabundo les cuenta más acerca de Frank, quien era un depravado que secuestraba a mujeres, abusaba de ellas y volvía a abusar de los hijos que tenía con esas mujeres. Cuando Tess está a punto de preguntar por qué la mujer monstruosa no entra ahí, esta aparece y asesina al hombre, muy al estilo Locust de Gears of War. Por favor, Tess y AJ intentan escapar subiendo hasta un tanque elevado, pero se dan cuenta de que no hay salida y de que están atrapados. En un intento desesperado por sobrevivir, AJ lanza a Tess diciéndole a la monstruosa mujer que vaya por su hija, y esta se lanza tras ella para intentar salvarla. AJ baja de ahí y ve que Tess sigue con vida, y trata de convencerla de que no fue su intención. Es aquí, cuando la monstruosa mujer se levanta y asesina a AJ de una forma brutal, haciéndole explotar los ojos. Tess se da cuenta de que la mujer solamente quería cuidarla como su hija, y como puede, toma el arma de AJ y le dispara a la mujer justo en la cabeza, terminando así con su horrible estadía en este lugar. ¡Gracias por ver el video! Gracias.